Y tenemos una nueva nota del día de la fecha que le voy a dar el honor a mi compañero Francisco de que la presente. Bueno, un exjugador hizo el gol del campeonato, un gol definitorio en un momento muy especial. De haber sido el que hizo desatar una fiesta a fines del año 2000. Matías Arce, muy buenas tardes, ¿cómo estás? De los Enes de La Plata te estamos hablando. Buenas tardes, ¿cómo están todos en la mesa? Bueno Matías, ¿cómo estás? Contanos, ¿qué estás haciendo en este momento después de que has dejado de jugar? Bueno, nada, sigo ligado al club, estoy dirigiendo ahí la novena división como Brunava, así que estamos todos seis jugadores, seguimos perteneciendo al club, así que nada, contento con lo que hago. Bueno, tu apellido es sinónimo a un gol que definió... Siempre por ahí, obviamente, fue importante, fue una linda etapa, una linda época que nos marcó al gran equipo que tenía esa época, y bueno, nada, contento también por ese gol y por que ahora en la historia de Boca, ¿no? Me imagino que en un vestuario con tantas figuras como estaban Palermo, Bataglia, Bermúdez, venían de ser campeones de América, después campeones del mundo, después de ganarle el Real Madrid, y que tengas esa oportunidad, me imagino lo que habrá sido ese vestuario y esa convivencia que habrá sido única e inolvidable. Sí, obviamente, son cosas que por ahí no se olvidan, que quedan, quedan obviamente ahí en mi recuerdo, que obviamente que fueron muy lindas, una etapa muy hermosa en mi carrera, que obviamente que aprendí mucho con grandes figuras que había en ese momento, y bueno, nada, yo era chico, obviamente, trataba de copiar todo lo lindo que por ahí tenía Román, que tenía, bueno, había grandes figuras como todos, que estaba Chicho, estaban todos, había muchas figuras, Pepe, bueno, Martín, Guillermo, una banda, el Patrón, Seba, y bueno, Seba, que por ahí era mi categoría, y ya era un grande, así que nada, trataba de copiar siempre un poco de todo. Bien, después de tu paso por Boca, fuiste a Belgrano, quizá hubieses, ahora con el tiempo, haber esperado un poquito más para consolidarte más en la primera de Boca. Obviamente que con el diario del lunes siempre uno hace media culpa y mira hacia atrás y dice, obviamente, que por ahí no me tenía que haber ido, la primera, obviamente que la primera etapa, yo había hablado con Carlos, nada, que por ahí no iba a jugar tanto, que iba a ser, por ahí iba a ir al banco, pero, bueno, cosas de chico que por ahí uno, nada, no entiende, que por ahí de Boca no hay que irse nunca, entonces, hoy, realmente, si me toca hablar con un chico y decirle que de Boca no se tiene que ir nunca y que se queda a lucharla, hay que quedarse. Porque, bueno, nada, me tocó una época que por ahí yo quería jugar, fue un año que me fui a Belgrano, y, bueno, nada, me fue muy bien, y, bueno, nada, después volví, y de que dar, de que hice lo mismo, tuve el mismo error, por ahí estaba Tabárez, Tabárez había ido a la pretemporada de Estados Unidos, yo me tenía que quedar con reserva, no me aguanté, la ansiedad y todo eso, y me fui a gimnasio. Ahí fue el error mío de irme, porque, bueno, nada, después vuelve Carlos, y yo por ahí lo conocí a Bianchi, que sabía que si yo estaba bien iba a jugar, y que si jugaba que estaba mejor, y eso es lo que me gustaba de él. Entonces, nada, si me tengo que arrepentir, fue en esa época que, en la segunda etapa de que yo me fui, que no me tenía que haber ido. Pero, bueno, ya está. Hoy en día ya pasó, y, bueno, nada, fueron las cosas que hicieron que pasen así. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bueno, tuve la suerte de conocerte, y hablando del maestro, de Carlos Bianchi, como las notas que da Riquelme, que él dice que Carlos nos enseñó a competir, ¿qué es lo que vos me podés decir, habiendo estado dentro del vestuario? Sí, obviamente que él era un grande, era un sabio, y aparte de lo que voy, creo que es muy difícil llegarle al jugador. Entonces, creo que, y creo que Carlos lo hacía, con sus palabras, obviamente, y con los mensajes que él daba, nos quedábamos así con la boca abierta, porque obviamente lo escuchábamos, porque para nosotros era un maestro, y no es fácil, obviamente, llevarle al jugador. Entonces, él lo que hacía, tenía un buen grupo, tenía un buen cuerpo técnico, un buen preparador físico, y creo que él lo sabía de llevar de una manera muy especial, creo que yo siempre lo cuento, que por ahí él le daba más importancia a los que no jugaban, que a los que jugaban, porque a los que jugaban, creo que ya están contentos, felices porque juegan. Pero bueno, a los otros tenía que tener ahí, igual, porque sabía que en cualquier momento lo iba a necesitar, y era así. Entonces los tenía a todos bien, contentos, y si faltaba uno, y le tocaba, ponenle a mí, o a cualquiera, el equipo no se iba a llamar tanto, iba a jugar de la misma manera. Entonces eso lo que hacía él, después, nada, obviamente que tenía un gran preparador físico, y era un gran, era un gran, es un gran. Y de la actualidad ahora, de Sebastián Bataglia, que está llevando a cabo el primer equipo, ¿qué es lo que recordás de él como compañero de grupo en ese equipo, en ese plantel? Sebastián Bataglia, Sebastián Bataglia, Sebastián Bataglia, Sebastián Bataglia, siempre fue un adulto, creo que él, obviamente, jugó conmigo, en el sentido que es mi categoría, hoy es un amigo, creo que desde el primer día que yo lo conozco, venimos juntos, casi a Boca, y siempre fue un adulto, en el sentido, con grandes palabras, en el sentido, como un gran profesional, él sabía lo que quería, no se equivocaba nunca, bajo perfil, trabajador, luchador, él sabía el objetivo que quería, y bueno, nada, es un ganador, Sebastián, siempre fue un ganador, y lo seguía demostrando, como entrenador, obviamente, tuvo sus golpes todos, pero él siguió adelante, porque él sabe de lo que es el mundo Boca, y bueno, nada, contentísimo por, por lo que hoy está haciendo en Boca, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te, tengo una consulta, en el tema de inferiores, que es lo que vos estabas hablando, que es en lo que están ustedes, ¿qué, qué cambios notas? Ya sé que hay muchos, pero, en la actualidad, en el tema inferiores de hoy en día, de cómo se puede trabajar con los chicos, a cuando estabas vos. Sí, obviamente que, eh, ha cambiado mucho, eh, yo creo que, bueno, yo tuve la gran suerte de, de, de tener como, coordinador, a un grande, como, nada, a la época de Jorge Grifa, que, que nada, él viene obviamente de Newell, viene de una época, dorada, en Rosario, después obviamente pasó por Boca, y, y creo que dejó una huella, eh, en esa época, ha sacado muchísimos jugadores, muchísimo, y, bueno, nada, lo que pasaba que, 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 que Jorge tenía una buena relación también con Carlos, y, y trabajaban en conjunto, y lo bueno que tiene que, Carlos, que, que, que él, le da mucha importancia, mucha importancia a las, a las divisiones inferiores, y, bueno, eso, eso, le dio fruto, eh, y, y, bueno, nada, ojalá que hoy, también se le dé, porque, bueno, eh, obviamente que, que tenemos varios jugadores ahí, en, en, en el primer equipo, y, nada, contentos, yo creo que, que no hay, no hay mucha diferencia, pero, porque, porque creo que Seba, creo que va a ser, eh, va a ser lo mismo, y creo que el consejo también tiene, lo, lo mismo, en mente. Claro, Matías, pasá el tema que cuando vos recién empezabas, era otra época, y ahora, los juveniles, ya, eh, con el tema de las redes sociales, de la exposición en público, de, eh, todo lo que se viraliza, eh, quizá es más delicado para, para, para llevar adelante, y uno como, en el caso tuyo, como coordinador, como cabeza de grupo, es como que tiene que, abarcar más, más aspectos, a comparación de lo que te pasaba vos cuando jugabas. Bueno, eso sí, eso es un tema, eso, nosotros, obviamente, nosotros más de, de entrenador, somos psicólogos también con los chicos, de hoy en día. Claro. Porque, eh, ese tema, eh, está, hablamos mucho con ellos, porque hoy, el chico, todo lo que hace, eh, lo sube a las redes sociales. Entonces, tratamos de nosotros, de, de cuidarlo, y tratar de, de decirle que, que, que no tiene que, eh, subir todo a las redes sociales, de lo que hace, porque, obviamente, que hoy está en un club, como Boca Juniors, pero, que tiene que cuidar su imagen, entonces, ya le, ya le enseñamos desde chicos, porque después, cuando uno, uno de ellos, llegue por ahí a, a primera, eh, eh, va a ser difícil, va a ser difícil, hoy en día, eh, el club, eh, Boca Juniors, es uno de los más grandes, del mundo, y en el sentido, que se habla todo el tiempo, entonces, le van a buscar todo, eh, y, como te puedo decir, eh, se va a hablar todo el tiempo, de eso, entonces, de que no traten, de, de subir fotos, porque obviamente, eh, le van a estar atrás, así que, tratamos de, de hablar eso, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Matías, eh, por toda tu nota, por todo esto, queremos que sigan los triunfos, que manejen, que sigan como están haciendo las inferiores de Boca, que, que la verdad que están dando grandes resultados, así que muchas gracias por haber tomado tu tiempo, y, bueno, estamos nuevamente en contacto con vos. Bueno, dale, muchísimas gracias, y, y, bueno, saludos ahí a todos. Bueno, muchísimas gracias.